Este es el abrazo para los tres grupos de deportes de pluma, de recolores de la Dulce, de recolores de Darío Chico y también los acompaña a la nueva generación de deportes de pluma de Darío Chico. ¡Córenos aplausos! ¡Esta es la venida y la gran vida que se vive! ¡Soy a traer pues para después en este carnaval de 2022! ¡Córenos aplausos! ¡Córenos aplausos! ¡Córenos aplausos! ¡Córenos aplausos! ¡Córenos aplausos! ¡Córenos aplausos! ¡Fuera, Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!